El fútbol mexicano se ha caracterizado por tener una cantera importante de porteros. Muchos han pasado la historia por su buen desempeño dentro y fuera del país. Pero hoy les vamos a mostrar los mejores 5 porteros mexicanos que han jugado en la Copa América. Guillermo Ochoa. Paco Memo no ha tenido la suerte de otros arqueros, pues le tocó vivir los tiempos de mandar un equipo alternativo a la Copa América. Aún así, el arquero del Málaga se las arregló para mostrar sus capacidades en 3 partidos de la edición 2007, donde apenas recibió un solo gol. Jesús Corona. Nadie duda de la capacidad de José de Jesús Corona y lo demostró en la pasada Copa América, donde de no haber sido por su actuación, los aztecas pudieron haber terminado perdiendo los 3 partidos de la fase de grupos. Oscar El Conejo Pérez. Él tuvo la suerte de ser convocado a 3 Copas América, aunque solo jugó 4 partidos. Su mejor actuación fue en Colombia 2001, cuando solamente recibió 2 goles y llevó a México a jugar la final del torneo contra el anfitrión. Osvaldo Sánchez. El ídolo de las chivas y de la selección mexicana, claramente. Participó en 3 ediciones distintas del torneo de Comebol. La más recordada fue en Venezuela 2007, cuando México llegó a semifinales, donde cayó ante la poderosa Argentina. Jorge Campos. El mejor portero mexicano en la historia de las Copas América es, obviamente, el brody Jorge Campos. El acapulqueño formó parte de aquella legendaria selección que llegó a la final en Ecuador de 1993 y que, lamentablemente, cayó en el último partido ante Argentina 2 por 1. Por supuesto que la lista de los porteros mexicanos estrellas que han jugado en toda la historia de la Copa América es mucho más larga, pero eso fue solo una pequeña recopilación. Si les gustó nuestro video, los invito a que compartan con sus comentarios en las redes sociales. Yo soy Guadalupe Venegas y los espero en nuestra próxima entrega. Gracias por ver el video.